¿Cómo la ciencia moderna empezó con Galileo y Newton, excluyendo la categoría de finalidad? Por esta razón, cada vez que una disciplina intentaba darse plenamente el derecho de ser ciencia, trataba de utilizar únicamente la categoría de causa eficiente. Bueno, yo admito que un discurso de biología no tenga dentro de sus categorías la categoría de finalidad. Entonces, no se puede hablar sin finalidad de un plan, de un proyecto, de un diseño. Muy bien. Eso no impide al filósofo que reflexiona sobre los resultados de la investigación y de las teorías biológicas, de decir, bueno, ¿se ve o no se ve que hay una organización del ser vivo? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve que hay una especie de desarrollo que pasa de lo menos complejo a lo más complejo que presenta el surgir de nuevas funciones, posibilidades? Claro que se ve. Entonces, el filósofo puede filosóficamente tratar de proporcionar una explicación en términos de finalidad. No son explicaciones científicas. Al científico no le sirve de nada. ¿Cómo al científico no le sirve de nada decir existe Dios? ¿Por qué? Porque cualquier afirmación que se haga dentro de la ciencia, de cualquier ciencia, tiene que permitir deductivamente explicar ciertas cosas. Imaginemos que dentro de la física, un físico creyente diga, bueno, tenemos que poner la afirmación, existe Dios y Dios ha creado el mundo. Bueno, ahora su colega físico tiene el derecho de preguntarle, bueno, ahora tú tienes que deducirme de este principio, que es la ley de conservación de la energía. Tienes que deducirme las ecuaciones de Maxwell. ¿Cómo puede hacerlo el filósofo? Es imposible. Entonces, esta afirmación, importantísima desde el punto de vista filosófico, teológico, humano, porque puede cambiar el sentido de la vida, dentro de la ciencia no sirve. Pero al mismo tiempo, dentro de la ciencia tampoco se puede poner como principio científico, no existe Dios. No existe un plan divino acerca del mundo. No existe un plan que político, dentro de la ciencia no sirve. ¡Gracias!